Pero si le pones la canción, le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar, pero la dejo embosón Sirve porque con otra está Un shot para la pena profunda Otro shot para la mente, para que el recuerdo no la atormente Su ex ya no vale nada, no es una disco y solo quiere perrar Ella se cura con rumba, y el amor va a la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le pones la canción, le da una depresión Tontas, llorándolo comienza a llamar Pero la dejo embosón Sirve porque con otra está Tontas 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 Tontas